Hola amigos, Vaquita Política los saluda y hoy vamos a hablar de todos esos pagos que no se han realizado, todos los pagos del bienestar que están pendientes y que ustedes ya necesitan su dinero y saber cuándo lo van a recibir. Eso es muy importante, así que vamos a hacer el repaso de todos esos dineros que no han sido entregados y que todos ustedes amigos van a recibir ya en próximos días, no falta mucho. Pero quédense conmigo para hablar de esto y algo más. Continuamos amigos. Ok amigos, pues vamos a comenzar con este video. Resulta que hay una serie de pagos del bienestar que están todavía por recibir, así que se los voy a enumerar. Les traigo aquí la lista de esos 5 pagos que todavía están pendientes y que queremos saber o que necesitamos saber cuándo van a ser pagados, por lo menos aproximadamente. ¿Qué son las noticias que tenemos al respecto? Así que no los voy a hacer esperar más y vámonos directo con la lista. Vamos con el número 1. Aquí lo tenemos y resulta que es el pago a las personitas con discapacidad, que son 2,700 bimestrales, que es el último bimestre de la pensión bienestar, que es el pago de noviembre y diciembre. Y que en este caso estamos hablando del pago en efectivo, aquellos que lo reciben por mesa de atención o en ventanilla telecom. Porque recuerden que todos los que sí tienen su tarjetita ya recibieron el pago el pasado 8 y 9 de noviembre, que empezaron a pagar, pero todos los pagos en efectivo todavía no han terminado de ser cubiertos. Y aquí tenemos la fecha. Como les comenté ya, el operativo inició el pasado 8 de noviembre y va a terminar hasta principios de diciembre. Para este sector, personas con discapacidad que están en las zonas más lejanas del país y que reciben su pago en mesa de atención o por ventanillas telecom. Ahí está, amigos. Este es el primer pago que está pendiente y que estará todavía por concluir o por terminar de pagarse hasta los primeros días del mes de diciembre. Así que ahora vámonos al número 2. Continuamos. Bien, entonces, en el número 2 tenemos a las mamás trabajadoras con niños pequeños que tienen alguna discapacidad, que son pequeñitos que van desde los 0 hasta los 5 años, antes de que cumplan los 6, obviamente. Se les otorgan $3,600 pesos y el pago es en efectivo en ventanillas telecom o en mesas de atención. El operativo inició desde el pasado 8 de noviembre y también va a durar hasta principios del mes de diciembre en que terminarán de recibir todos sus apoyos. Vámonos al siguiente pago, el número 3. Continuamos. Ok, así que ahora tenemos a las mamás trabajadoras con niños pequeños, pero que no tienen discapacidad y que son niños de 0 a 3 años, obviamente máximo hasta los antes de que cumplan los 4. A ellas que están en el programa se les apoya con $1,600 bimestrales y es el último pago del bimestre de noviembre y diciembre de este año 2021. También su pago es en efectivo por medio de mesas de pago o ventanillas telecom y el operativo inició el pasado 8 de noviembre y también terminará en principios de diciembre para estas mamás que necesitan sus dineros. Ahora sí, vámonos a lo que ustedes están esperando, los pagos de adultos mayores. Aquí los tengo. Continuamos. Bien amigos, pues entonces vámonos al pago número 4. Ok, y estamos hablando de los pagos en efectivo que se van a realizar del 19 de noviembre al 14 de diciembre y que son en todas las zonas rurales de México. Estos pagos ya fueron anunciados en la página del Bienestar mediante un comunicado el pasado 18 de noviembre y formalmente van a estar pagando a estas comunidades sus tres bimestres que son $9,300 pesos y que cubren los bimestres desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tres bimestres, amigos. El gobierno cumple lo que promete y estamos hablando de todos los 65 y más que son las nuevas incorporaciones que están ubicadas en las zonas más alejadas del país, en las zonas rurales y en las zonas más pobres con alta población indígena, muchas de ellas, y que no tienen acceso a los servicios bancarios. Pues para todos ellos son estos pagos y también van a entregarles al mismo tiempo sus tarjetas del bienestar, aunque todavía no puedan usarlas. Pero en cuanto las sucursales del Banco del Bienestar estén distribuidas por todo el país, claro que ya van a poder utilizar el servicio y no van a tener que esperar un mes en lo que llega el operativo a mesas de atención o en ventanillas telecom, sino directamente con su tarjeta van a poder cobrar. Así que no olviden presentar su talón verde y su identificación con una copia para que recojan su tarjeta y para que cobren sus tres pagos. Tres bimestres, $9,300 pesos. Bien, amigos, ahora pues vamos a ir con los últimos, el quinto pago. ¿Para quién es? Aquí se los voy a decir. Continuamos. Aquí lo tenemos. Estamos hablando de todos los 65 y más que por fin están recibiendo sus tarjetas alrededor de todo el país. Recuerden que empezaron con la Ciudad de México a entregar estas tarjetas del bienestar, pero ya se está extendiendo el operativo por todos lados. Ya empezó en Oaxaca, también tenemos reportes del Estado de México y así en todas las ciudades del país. Ok, amigos, bueno, pues van a recibir sus $6,200 pesos que corresponden a dos bimestres, septiembre, octubre y noviembre y diciembre. El pago se espera desde finales de noviembre. Eso es lo que comentó la subsecretaria Ariadna Montiel. Sin embargo, ya muchos medios están reportando o incluso algunos servidores de la nación directamente en los módulos masivos donde están entregando las tarjetas del bienestar. Están informando que el pago se va a ir a principios de diciembre. Entonces, ojo, todavía no tenemos fecha exacta, pero estamos hablando de que tal vez en una semana ya haya información de cuándo comienzan los pagos y con un poco de suerte, pues efectivamente a principios de diciembre empiecen a cobrar. Sin embargo, cautela a esperar y nosotros, claro, que por supuesto en nuestros canales Dragón Político, Leoncito Político, Vaquita Política y Vaquita Política Notitas estaremos informando para que ustedes estén enterados. Bien, amigos, no dejen de seguirnos y les voy a dar el pilón. Para todos nuestros queridos 68 y más, resulta que ya recibieron todos sus pagos de 2021. Ustedes, amigos, ya no cobran este año, pero ¿qué creen? Que en enero cobran y con aumento. Así es, así que ya tenemos el dato aproximado. Serán alrededor de $3,850 pesos ya con el incremento que a partir de enero 2021 ustedes van a poder cobrar la pensión bienestar. Ok, todavía no es el dato final. Esperemos el anuncio oficial, pero es una cifra muy aproximada de lo que ustedes estarán cobrando en 2022. Así que por el momento es todo. Y con esto concluimos este video. Así que les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, Vaquita Política. Bye, amigos, chao, besos, mua, adiós.